Soy María y estamos en la sección de fitness de Primero Tú. Estoy con Cris, que es la creadora de Fitbox, y nos va a poner una rutina diseñada por este tipo de ejercicio. Para hacerla en tu casa, únicamente necesitas una silla y mucha energía para hacer los 5 minutos. Bueno, listísimas, vamos a empezar con el primer ejercicio, que es trabajo de cadera. Empezamos. 1, 2, 3, 2, y nos vamos al otro lado. Es muy importante que apretemos la pompa y metamos la panza en todo momento y también tener el brazo derechito para que trabaje también el brazo. Listo. Ahora nos vamos a ir a trabajar fondos. Vamos a trabajar todo lo que es triceps, ponemos ahí la silla, ponemos nuestras manos lo más pegadas a la silla, ponemos las piernas juntas y ahí vamos a bajar. Bajamos y subimos. Ahí también me acuerdo de apretar la panza en todo momento cuando bajo, y el brazo. Es importante bajar hasta abajo y lo subo. Dame uno más. Ahora vamos a pasar con el tercer ejercicio. Vamos a voltear la silla y nos vamos a sentar. Nos vamos a agarrar de aquí y vamos a subir la pierna derecha y luego la pierna izquierda. Aquí estamos trabajando la parte interna, que es muy bonito que esté marcada. Cuando usamos traje de baño. En todo momento apretamos la panza y nos echamos un poquito para atrás, también trabajamos el abdomen. Uno más. Y ya nos vamos al cuarto ejercicio, que vamos a trabajar la cintura. Entonces nos vamos a ir, abrimos las piernas, es muy importante que tengamos las piernas abiertas. Y vamos de lado y trato de tocar el talón. Ahí estoy trabajando la cintura y la panza. Es importante que estemos derechitas para que entre toda la cintura y toda la panza y trabajemos todos los músculos. Listo. Y el último ejercicio, volvemos a voltear la silla. Y vamos a trabajar abdomen. Nos sentamos, nos agarramos de la parte de abajo de la silla, subimos las piernas y vamos a subir y bajar. Subir y bajar. Este ejercicio es muy bueno porque trabajas la parte baja de la panza y la parte de arriba. Subimos y bajamos. Siempre derechitas, primero la barba hacia el techo. Y las rodillas van al pecho. Si queremos trabajar también oblicuos, podemos hacer uno de cada lado. Y trabajamos igual pierna y abdomen. Es muy importante que siempre estemos derechitas y metamos la panza para que los músculos se contraigan. Ahí nos quedamos. Y listo, acabamos. Pues ya tienen su rutina de 5 minutos hecha por Fitbox para que trabajen todo el cuerpo. Intenta llevarlo un poquito más allá y no solo hacer 5 minutos, sino hacer 10, 15, 20 minutos de esta rutina para que realmente puedas tonificar, fortalecer y estar guapa, fit y femenina. ¡Listo!